Hola, soy Melo Di Moro y formo el colectivo Teatreres en Lucha. Hoy vengo con esta invitación maravillosa para el sábado 22 de abril en el Teatro Las Sillas de la Ciudad de Mendoza, el ciclo Nosotres en Escena. Un ciclo que pretende abordar el tema de la violencia patriarcal en el Teatro Mendocino. A las 9 de la mañana tenemos una charla con entrada libre y gratuita, una charla taller para construir un protocolo para erradicar las violencias en el ámbito teatral local. Nos vamos a apoyar en distintos protocolos creados en la provincia, como así también en protocolos que se han creado dentro del Observatorio de Género del Instituto Nacional del Teatro. Después a las 16.30 tenemos un conversatorio sobre las personas trans en la escena. Viene Tevi López, una compañera de La Rioja. Y después a las 21.00 vamos a presentarnos con Jardín Íntimo, una perfo poética de Sandra Flores Ruminot. Y a continuación la obra de teatro Escape del elenco Lucrecias. Una comedia de 10 mujeres que se juntan una vez por semana a disfrutar de su juntada. Y en esta ocasión lo hacen adentro de una sala de escape. Tienen solamente una hora para poder salir, así que van desarrollando distintas pruebas y acertijos para encontrar la puerta de salida. Dirección de Mía. Y bueno, la idea del ciclo Nosotres en Escena surge por una necesidad del colectivo Teatreres en Lucha de poder evidenciar y trabajar colectivamente, poder evidenciar las situaciones de violencia que se atraviesan dentro del espacio teatral, tanto en salas como en elencos formales y no formales de la provincia. poder armar, construir este protocolo que nos permita regular un poco y sacar del foco a las personas que ejercen violencia contra mujeres, contra disidencias, y que las denuncias puedan llegar un poco más allá de la comunidad, del ámbito formal, necesitamos alertar a la comunidad también de que hay espacios donde se genera mucha violencia y se ejerce una violencia patriarcal, sistemática, totalmente naturalizada. queremos derribar estas estructuras que nos han ido oprimiendo, queremos prácticas teatrales libres de violencia como así mismo, sabemos que toda la sociedad tiene derecho a la cultura y por eso estamos eligiendo a trabajar en espacios libres de violencia y poder derribar todo lo otro que nos oprime, que nos mata todos los días. En esta oportunidad las dos funciones de teatro y la perfo sale 800 pesos la entrada a manera de bono contribución y las dos charlas son de entrada libre y gratuita. Muchísimas gracias, les esperamos. Gracias.